Hablamos que Jesús quiso fundar un nuevo pueblo con doce, porque doce eran las tribus de Israel, el antiguo pueblo, doce apóstoles, viene Cristo a formar un nuevo pueblo. Los prepara, les da una misión, después que lo prepara, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenles y enseñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, los apóstoles cumplen esa misión, llevar ese mandato, esa enseñanza de Cristo se llama la doctrina de Jesucristo, que no puede ser cambiada, no puede ser cambiada, nadie puede cambiar la doctrina de Cristo, el que cambie la doctrina de Cristo está cometiendo un pecado, está cambiando la doctrina. El día, si cambia un pedazo de la doctrina, sería herejía, y si cambia toda la doctrina de Cristo, se llama apostasía, pecado. El Señor quiere que nosotros vayamos a predicar, pero tenemos que asegurarnos que vamos a predicar. La doctrina, lo que Cristo enseñó, y hablábamos, que Él enseñó algo sobre el bautismo, ya lo compartimos ayer, cómo tiene que ser el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sin excepción, a todos los pueblos, no dice solamente a los adultos, dice a todos los pueblos. Luego, estábamos viendo ayer la parte de otro mandato del Señor, otra doctrina, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién recuerda la cita de Lucas 22, 19? Agarró pan, la doctrina de él fue, decirle, la enseñanza de él fue que agarró pan, y le dijo, mostrándoles el pan, esto es mi cuerpo. ¿Cuál es la doctrina? Que ese pan consagrado es el cuerpo de Cristo. Cuando se cambia la doctrina, se dice, esto significa el cuerpo, se cambió toda la doctrina. La doctrina de Cristo es clara, esto es mi cuerpo. Los hombres de hoy no son capaces de aceptar y de creer que este es el cuerpo de Cristo. Prefieren cambiar la palabra y afirmar que eso simboliza, y ahí no dice simboliza, dice, esto es mi cuerpo. San Pablo, ya lo leíamos entonces en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? 11.23, que dice que él lo recibió y que él lo transmite. ¿Qué fue? La doctrina de Cristo. Que Jesús, antes de morir, agarró en la cena pan, lo bendió y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Ve que Pablo sigue la doctrina? La recibió y él la sigue dando, enseñando, hasta el punto que Pablo dice, si alguno llegara a pecar contra el pan y contra el vino, no peca contra el pan y contra el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. En el 27, ¿se acuerdan? Y en el 29 decía, examine cada quien su conciencia y coma del pan. Porque el que coma indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo por no reconocer el cuerpo, por no reconocer o por no discernir el cuerpo. Y por eso hay mucha gente enferma, otros débiles y otros han muerto. Entonces, el apóstol dice que realmente lo que Cristo dijo, se cumplió. Es la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Hoy vemos muchos hermanos que se llaman cristianos, pero que no aceptan esa doctrina. Mirábamos, ¿por qué Jesucristo agarró el pan y dijo, esto es mi cuerpo? Porque agarró el cálido, esta es mi sangre. Y cuando dijo, esta es mi sangre, era la sangre de la nueva. Y lo recordamos ayer, ¿se acuerdan? Con Éxodo 24, primero el 12, ¿verdad? Y después agarramos el 24, del versículo 5 en adelante, donde termina diciendo Moisés, esta es la sangre de la alianza, del pacto de Dios con ustedes. Y Jesucristo dice, a ejemplo de Moisés, esta es sangre, pero sangre de la nueva alianza. Luego encontramos en Hebreo, que era donde íbamos, ¿se acuerdan? Hebreo capítulo 10, donde compara la antigua alianza con la nueva alianza. Y va jugando, vamos a jugar con esas dos. Para que ustedes vean que la antigua alianza con el antiguo culto, con el antiguo sacerdocio, con el antiguo cordero, que era un animal, ahora pasa a ser el cordero de Dios, con la antigua sangre que no tenía poder para perdonar pecado, con la nueva sangre que sí tiene poder para perdonar pecado. Entonces va a ver que quita una cosa y establece otra. Otra. Y es el nuevo culto. Ustedes verán que en el antiguo testamento el pueblo le daba culto de adoración a Dios a través de un sacrificio, sea de comunión o de expiación, un sacrificio con un cordero. Lo hacía el sacerdote y era el culto para Dios. En el nuevo testamento sigue existiendo el culto. Para que haya culto no olvide que tiene que haber sacerdote que ofrezca el sacrificio. En el nuevo testamento sigue existiendo culto. Hay un nuevo sacrificio, hay un nuevo sacerdocio. Solo queda mostrarlo con la Biblia. Sin sacrificio no hay culto. Y sin sacerdote no hay sacrificio. Vamos a mirarlo en la Biblia. Volvemos a retomar porque ayer tuvimos que cortar. Retomamos Hebreo capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Donde viene la comparación del antiguo testamento, antiguo alianza, antiguo sacerdote, antiguo sacrificio con el nuevo sacrificio, nuevo testamento, nuevo sacerdote, nueva alianza. Vamos a verlo. El antiguo testamento contiene las figuras del nuevo. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Aquí está claro. Contiene una sombra de los bienes por venir. El antiguo testamento, la antigua alianza, no era la realidad. No era la realidad, era la sombra de los bienes por, a nosotros, nosotros estamos en los bienes por venir para el pueblo judío. Que nosotros ya los tenemos. Estamos en el nuevo testamento. Ya estamos en la realidad, no estamos en la sombra. No estamos en la figura, estamos en la realidad. Sigue viendo ahora la figura. Vamos a ver la figura, siga. Pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso, no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras año. Entonces, como era simplemente una figura, no llevaba a la perfección. Pero no olviden, como era el culto, ofreciendo sacrificio año tras año. El culto era con sacrificio. No llevaba a la perfección. Y era año tras año, pero no llevaba a la perfección. Porque no llevaba a la perfección, tenía que venir un culto más excelente. Con sacrificio, más excelente. Con sangre, más excelente. Con sacerdote, más excelente. Con alianza, más excelente. Los hermanos separados dicen, no hay sacrificio, se acabaron. Se acabó el sacerdocio, no hay más sacerdocio. No hay, este... ¿Cómo es? Sí, sacrificio y sacerdote ellos dicen, no hay. Sin embargo, dicen que van para el culto. Ustedes ven que todos los hermanos separados dicen, yo voy al culto. No puede haber culto sin sacrificio, sin sacerdocio. Ustedes lo van viendo. Poco a poco lo van observando, para que ustedes den cuenta. Siga. De otro modo, quedarían puros de una vez, gracias a su culto. Gracias a su culto. Así era el culto. El culto del Antiguo Testamento era con sacrificio de animales. No podía llevar a la perfección. Sangre de animales, no podía llevar a la perfección. Simplemente, era figura de lo que vendría. Siga. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. ¿Se da cuenta? Si ya, si eso hubiese sido la perfección, no tendrían necesidad de seguir ofreciendo sacrificios. Seguir ofreciendo el culto con animales a Dios. No habría necesidad. Pero no, eso no llevó a la perfección. Eso era un símbolo. Eso era una figura. Siga. Pero no. Pero no. Ahí dicen, no. Cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. ¿Se da cuenta cómo ofrecían el culto a Dios? Con sacrificio. Cada año ofrecían sacrificio a Dios. ¿Por qué? No tenían el sacrificio perfecto que perdonaba los pecados que podía salvar a la humanidad. No lo tenían. Siga. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Ahí está clarito y raspado. ¿Por qué no llevaba a la perfección? Porque era sangre de animales que no llevaba a nadie a la perfección. Era simplemente un simbolismo. El cordero era un simbolismo. La sangre del cordero era un simbolismo. Más nada. Pero la realidad de las cosas llega con Cristo. Por eso usted verá. ¿Qué pasó con Luis? Ayúdeme ahí Luis. Porque ahora dale a usted. Escuchen con lo que viene. Por eso, al entrar Cristo en el mundo. Aquí, aquí entonces parte la historia en dos. Antes de venir Cristo. Antigua alianza de lo que estaba hablando. Al llegar Cristo, nueva alianza. Parte la historia en dos. Nuevo Testamento. Si aquello no funcionó, por eso, al llegar Cristo al mundo, Nuevo Testamento, en lo que usted y yo estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento al llegar Cristo al mundo? Vamos a ver. Cristo dice. ¿Cristo qué? Al entrar Cristo en el mundo, dice. Dice. Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Deténgase ahí. ¿Qué vino a reemplazar el culto del Antiguo Testamento? ¿Qué eran los sacrificios de animales? Con los sacerdotes de la Antigua Alianza que ofrecían eso. ¿Qué vino a reemplazar ese culto? Ahora, cuando viene Cristo, ¿cómo será el culto? No quisiste sacrificios, ofrendas, pero me diste un cuerpo. El cuerpo de Cristo viene a reemplazar los sacrificios de la Antigua Alianza. Ahora sigue se le dando culto a Dios. Se le tiene que seguir dando culto a Dios. Pero ya no con animales. Ahora es con el cuerpo de Cristo. ¿Cactan la idea? Ahorita lo va a decir perfecto. Ustedes lo van a leer donde dice, anula lo primero para establecer lo segundo. Deténgase, mal antiguo lo van a escuchar. Ahorita se lo estoy adelantando. Ahorita lo van a leer. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan que el culto continúa. Solo que cambia. Antes era con animales, cuerpo de animales, carne de animales, sangre de animales. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo culto, nuevo sacrificio, nuevo sacerdote y es el del cuerpo de Cristo. Que no es símbolo, que es la realidad. Que los protestantes dicen es un símbolo. No, Jesús no dice que me dio el cuerpo como símbolo. Dice, no quisiste el sacrificio, pero me diste un cuerpo. Siga. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije. Entonces dije. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Oh Dios. Como en un capítulo del libro está escrito de mí, para ser tu voluntad. No te agradó aquello, aquello, aquello. Como se le daba el culto a Dios en el Antiguo Testamento, no te agradó. Ahora dice aquí estoy yo, como está escrito en el libro, para ser tú. ¿Cuál es la voluntad de Dios, que nosotros en el Nuevo Testamento tengamos un nuevo culto, con nuevo sacrificio? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, no es invento del Papa ni de la Iglesia. Aquí estoy yo, según está escrito en el libro, para ser tu voluntad. Aquí estoy, no quisiste aquello, pero aquí estoy. Yo vengo a reemplazar aquello. ¿Me cae la idea? Siga leyendo. Comienza por decir. Escuchen, miren, qué lindo como lo explica el Hebreo. No quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos, o sacrificios por el pecado. Escuchen lo que viene. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. A pesar de que la ley pedía que el culto tenía que darse de esa manera, sin embargo, dice, no quisiste esto. Pero escuchen lo que viene. Entonces, sigue. Entonces, sigue. Aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Lo captan con claridad. La ley pedía que el culto se diera con sacrificio, con holocausto, con tal. Pero ya Dios no lo quiso más. Entonces, ¿entonces qué? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Despacio. Ahora lo que viene. Despacio. Con esto. Con esto. Anula. Anula. Elimina. El primer orden. El primer orden. Antiguo testamento. Antiguo culto. Antigua alianza. Lo anula. De las cosas. Para establecer el segundo. Aquí está la clave que los protestantes nunca han detectado. Establece. El segundo. El segundo orden de las cosas. Anula el primero. Y establece. Y establece. Lo segundo. El segundo orden de las cosas. El segundo culto. El del nuevo testamento. ¿Y cómo será? Ya hemos visto que dice que es el cuerpo. Que es el mismo. ¿Sí? Ya hemos visto. Que entonces. El establece. Anula el primer orden de las cosas. Y establece. El segundo. Si establece el segundo. Tenemos que hacerlo. Porque ya está. Establecido. Y el que lo rechace. Y el que no lo acepte. Ahorita le voy a mostrar en el versículo 26. ¿Qué pasa? El que lo rechace. Pero todavía no. Todavía no lo voy a mostrar. Está en el 26. Pero ya va. Yo le voy a mostrar que el que lo rechace. Que el que lo rechace. ¿O por qué no? Vamos a mostrárselo de una vez. Ahorita volvemos para acá. Ahorita volvemos para acá. Elimina el primero. ¿Verdad que sí? Y establece. El segundo. Yo quiero mostrarles a ustedes. ¿Qué pasaría. Para aquel que rechace. El segundo orden de las cosas. El segundo culto. El de la nueva alianza. El sacrificio. Vivo y perfecto. ¿Qué pasará? El del cuerpo de Cristo. El del que dijo Cristo. Tomen. Coman. Esto en mi cuerpo. Tomen. Beba. Esta en mi. Sangre. De la nueva. Ya eliminó la primera. Y estableció. La segunda. Vamos a ver qué pasa. El que lo viole. El que no lo acepte. Como los protestantes. Que no lo aceptan. Que lo rechazan. Ahorita regresamos aquí. Luis. Deténgase. ¿Dónde está? Y usted me lee el 26. Para que ustedes vean lo que puede pasar a las personas que rechacen esto que Jesús estableció. Escúchenlo. Escúchenlo. La verdad. Aquello. Ya Dios no lo aceptó. Ya lo rechazó. Eliminó esto. Ahora estableció. Lo segundo. Lo nuevo. Si rechazamos esto. A pesar de que el Señor nos lo ha dicho. Con plena verdad. ¿Qué pasa? No puede haber ya sacrificio por el pecado. Ya no puede haber sacrificio por el pecado. Porque aquel sacrificio no servía para nada. Este viene. Y este es el que sirve. Y si este que sirve. ¿Usted no lo acepta? No lo puede salvar. Ni. Ni. ¿Cómo es que se llama ese? Ni mandra que el mago. Ni el otro. Ni el colorín. Ni el chapulín colorado. No lo puede salvar nadie. A ver si me siguen la idea. El Señor dice que esto ya quedó eliminado. Y estableció un segundo sacrificio. Un segundo culto. Si ustedes pueden conocer esta verdad. De que el Señor la está exponiendo. Usted lo rechaza. Ya no queda ningún sacrificio para salvarte. Para perdonar tu pecado. Repítalo de nuevo mujer. Otra vez el 26 para que ustedes se den cuenta. Si pecamos voluntariamente. Después de haber recibido. El pleno conocimiento de la verdad. Si yo no lo acepto. Teniendo el pleno conocimiento. ¿Por qué pleno conocimiento? Porque Jesús dijo aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Siga. No puede haber ya sacrificio por el pecado. Este es el nuevo culto. Este es el nuevo sacrificio. Y si usted no lo acepta. ¿Quién lo va a salvar? Nadie. Escuche lo que viene. ¿Qué le espera a esa persona? Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Usted se convierte en un rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque el Señor estableció lo segundo y usted no lo aceptó. No lo aceptó. Usted se convirtió en un rebelde. Que nosotros llamamos protestante. Rebelde. No lo aceptó. Le espera el juicio que merecen los rebeldes. Paren la oreja la comparación que pone el escritor sagrado. Escuche. El que desprecia la ley de Moisés. Antiguo testamento. El que despreciaba la ley de Moisés. La que ya quedó eliminada. Es condenado a muerte sin compasión. Es condenado a muerte sin compasión alguna. En la figura. Si despreciaba eso que era figura. ¿Qué le espera el que desprecie lo que no es figura sino que es la realidad? Por el testimonio de dos o tres personas. ¿No será mucho peor para quienes pisoteen al Hijo de Dios? Si quiere, léalo de nuevo. Para que yo al hablar corte la... Dale. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por el testimonio de dos o tres personas. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios? Aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? Que reemplazó aquellos sacrificios. Pero que si usted no lo acepta, ¿está rechazando a quién? Al Hijo de Dios. ¿Qué más está rechazando? ¿Y profane la sangre de la alianza? ¿Sangre de la nueva? ¿Usted no la está aceptando? La está profanando. La está tratando como si fuera algo sin valor. Algo... Eso es un símbolo. La está profanando. Siga. ¿Con la cual fue santificado? Porque con esa sangre hemos sido santificados. Pero recuerde que no se acepta. Porque usted, el pastor, le dijo que eso era un mero símbolo. Porque a usted alguien le dijo que no estaba de acuerdo. Que eso era imposible. Que en un pedazo de pan estuviera en el cuerpo la sangre de Cristo. Siga. ¿Habiendo insultado al Espíritu don de Dios? Está insultando al Espíritu don de Dios. Porque eso no es físico. Eso no es para ver. Eso es espiritual. No se ve. Pero es a nivel de Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien obra. Por eso usted verá que en la consagración siempre invoca al Espíritu. Siga. ¿Conocemos al que dijo? Escuche lo que le espera a la persona que rechaza el nuevo culto. A mí me corresponde la venganza. Daré a cada cual su merecido. Escuche cómo termina. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Aquí viene lo más duro. Despacio. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Aquel que no acepte el único y verdadero sacrificio. El único y verdadero culto. Los protestantes agarran la palabra culto. Pero no saben lo que es culto. Agarra y nos vamos para el culto. No tienen sacerdote. No tienen sacrificio. ¿Qué culto están hablando? Y rechazan el culto verdadero. El que Jesús instauró. Y lo peor es que dicen somos salvos. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la Biblia. No saben lo que les espera. Dura cosa es caer. En manos de Dios. No me acuerdo cómo es otra vez. Lo último que le dio. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Es espantoso. Si los protestantes comprendieran. Que es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Con las cosas de Dios no se juega. Con la salvación no se juega. Eso no es una tontería. No es un invento. No son cosas de hombre. Ya Dios estableció lo que Él quiso y punto. Si lo aceptamos. Bien. Si lo rechazamos. Vale. Ahora comprenden que no es lo mismo ser católico que ser protestante. Ahora comprenden por qué vamos a misa. Porque vamos al único sacrificio. El único. A ver. Venga. ¿Va a decir algo? Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. El hermano pues ha venido también. Dios ha querido que Él venga a escuchar. Y Él ha venido con un interés. Él está trabajando. Pero es de aquellos que no le importó dejar el trabajo por venir a escuchar la palabra de Dios. El taxista, ¿verdad? El taxista. Y como ayer dijimos que teníamos que ser pescadores de hombres, una hermana que venía en el taxi lo pescó. O Dios lo utilizó como instrumento. Bienvenido. Aplausos para Él. Y déjame decirle. No es casualidad que usted esté aquí. Que Dios tiene planes contigo. Y si creo que tiene el librito, lo tiene ahí, lo está leyendo, ¿verdad? Bueno, Dios tiene planes contigo. Y le están mirando que no estoy inventando. Y le voy a ir siguiendo paso a paso. Paso a paso, como lo estoy haciendo con ustedes. Ahorita damos chance a la pregunta, mi amor. Sí. Para no cortar el hilo. Observen. ¿Por qué los católicos vamos a misa y ofrecemos que pan y vino? Que a veces ni saben por qué se arrodillan. Ni saben por qué la consagración. Ni saben por qué la comunión. Pero yo les estoy explicando para que cuando vayan sepan por qué. Sepan por qué. Porque esto no es pelear con los hermanos protestantes. Esto es que el católico se fortalezca. Sepa por qué. Viva su fe. Para que cuando esté en la misa diga. Uy, yo sé lo que está pasando aquí. No es que está pasando algo tan grandioso y ni cuenta de edad. ¿Me caigan la idea? Ahora sí seguimos con ustedes. Esto era para adelantarle qué pasaba cuando no se acepta el segundo plano. Repítame el ocho. Repítame el ocho, Luis. Comienza por decir. Estamos en el diez ocho. Comienza por decir. No quisiste sacrificio ni ofrendas. No quisiste ni sacrificio ni ofrenda. Ni te agradaron holocaustos o sacrificio por el pecado. Escuche lo que viene. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Qué contradictorio. La ley pedía eso, pero ya Dios no lo quiso. ¿Por qué no lo quiso? Porque llegó la plenitud de los tiempos. Porque llegó la hora del nuevo pacto. Nuevo testamento. Nueva alianza. Por eso Cristo no se le olvide. Cristo va a decir. Esta es la sangre. Es la sangre de la... No se le olvide. Por eso usted verá que en todas las misas, usted va a escuchar las mismas palabras. Que los protestantes nos critiquen y dicen. Pero ¿por qué se repite y se repite y se repite? Porque es que es el mismo y el único sacrificio de Cristo. Es el mismo. No se puede cambiar. Ya no se puede ofrecer otro sacrificio. Ya no hay otro culto. Es el único culto. Y se tiene que ofrecer siempre. No dijo Jesús. Hagan esto. Y no dijo Pablo. Cada vez que lo hagan. Hagan la memoria mía. Cada vez que coman este pan y vayan en este cali. Proclamarán la muerte de Cristo hasta que Él venga. Entonces, hay que hacerlo el mismo. El mismo. Hay que hacerlo. Y le voy a mostrar con la Biblia. Como los primeros cristianos lo hacían. El mismo. El mismo. Todos los días. Todos los días. El mismo. El mismo. Que para el que no sabe. Dice ¿para qué se repite? Eso es lo mismo. Que aburrido. Eso es lo mismo. Para el que no sabe qué es lo que se está viviendo. Es aburrido. Pero para el que sabe qué es lo que se está viviendo. Eso no es aburrido. Lo más grandioso que puede existir. Entonces, observe. A pesar de que la ley lo pedía. Dijo sacrificio. Lo causo. No lo quisiste. Siga. Entonces, sigue. Entonces, sigue. Entonces, sigue significa que no es como dicen los protestantes. Ya Dios eliminó la antigua alianza. El antiguo sacrificio. El antiguo sacerdocio. Y hasta ahí murió todo. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacerdocio. Ya no. No hay más nada de eso. Entonces, culto sin sacrificio y sin sacerdocio. No. Dice. Y entonces, dice. Ya viene. Después de eso, viene a reemplazarlo algo nuevo. Que los protestantes no tienen. Y que ustedes y yo, para la gloria de Dios, sí tenemos. Escuche. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer orden de las cosas. Y no dice que se acabó. Para establecer el segundo. Dice que establece uno nuevo. El segundo. ¿Qué es? ¿Qué es lo segundo? Porque puede ser que los protestantes digan. Pues lo segundo. Es lo que nosotros hacemos. Cuando nos vamos los domingos con la Biblia. Al culto. Alabanza y gloria. Gloria. Aleluya al Señor. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a verlo. Si está en la Biblia. Yo les creo. Pero si llega a estar en la Biblia. Otra cosa. Que es lo que nosotros tenemos. Entonces, ellos están equivocados. Vamos a ver. ¿Qué es? Vamos a la expectativa. Así. A estar pendiente a ver qué es. Escúchelo. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios. No del Papa. No del Obispo. O de los curas. Como dicen los protestantes. No, no. Repítelo de nuevo. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios. Lo segundo que Dios estableció. De que habla. De que habla. De lo que estamos hablando. Que viene a reemplazar el Antiguo Testamento. El Antiguo culto. Es que seamos. Es que seamos. Santificados. Subraya la palabra. Santos. Seamos santificados. ¿Cómo? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Hecha una sola vez. Acaban de oír. La voluntad de Dios. Es que ustedes y yo seamos santificados. Por la ofrenda. Del cuerpo de Cristo. Hecha una sola vez. Y para. Siempre. Por eso no podemos ofrecer. Más sacrificio. Por eso ustedes verán. Que la misa es repetitiva. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Porque es. El cuerpo de Cristo. No se puede hacer más. No hay otro sacrificio. Y se tiene que ofrecer. Siempre. La voluntad. Subrayenlo. Hago hincapié. Dos veces lo voy a decir. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es que ustedes hermanos protestantes. Que me están escuchando con amor. Y que yo. Seamos santificados. Por la ofrenda. Por la ofrenda. Del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces como es que ofrenda y sacrificio no quisiste. Aquí está diciendo. Que la voluntad es que seamos santificados. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Si quiere una nueva ofrenda. Si quiere un nuevo sacrificio. Eliminó la primera. Y estableció. Por eso Cristo habló claro. El día de la Pascua. ¿Se acuerdan? El día del Cordero. Él. Cuando estaba. La hora del Cordero. No sacrificó Cordero. No lo sacrificó. ¿Se acuerdan? Obsérvenlo. Obsérvenlo. Como lo dice. Como lo dice. La Biblia. La Biblia. Por ejemplo. Marco capítulo 14. Si quiere continuamos con Hebreo. Pero. Vámonos entonces. Para que vean que Cristo. Es la nueva víctima. Es el nuevo Cordero. Es el nuevo sacrificio. De la nueva alianza. Por ejemplo. Marco capítulo 14. Como lo dice. Marco capítulo 14. De el 1 a ver. Faltaban dos días. Para la fiesta de Pascua. La fiesta de. Ayer leímos. Lo que era la fiesta de Pascua. ¿Se acuerdan? Éxodo 12. ¿Se acuerdan? Bueno. Donde estaba el Cordero. Que mataban. Que comían en familia. Y que agarraban la sangre. Y la untaban en las paredes. Y donde había sangre. No entraba la. La muerte. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquel Cordero. Que mató a Moisés. Y regó la sangre. Una parte con el pueblo. Y le dijo. Esta es sangre de la nueva. De la. De la alianza. Y Cristo dijo. En el nuevo tratamiento. Cuando llegó la Pascua. Otra vez. ¿Cómo es? Y de los panes. Ácimos. No, Luis. Otra. Otra. Vez. Faltaban dos días. Para la fiesta de Pascua. Y de los panes. Ácimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que en el capítulo 12. Estaba. La Pascua y los panes. Ácimos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Las dos cosas. Pues dice en la Biblia. Que faltaban dos días. Para eso. Sigan. Los jefes. De los sacerdotes. Y los maestros. De la ley. Buscaban la manera. De detener. A Jesús. Con astucia. Para darle muerte. Qué curioso, ¿no? Dos días antes. De matar el cordero. Ya comienzan a buscar. A Jesús. Para darle. Ya estaban preparando el cordero. Dos días antes. Están preparando. El cordero. Para darle. Muerte. Sigan. Pero decían. No durante la fiesta. Para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania. En casa de Simón. El leproso. Bueno. Ahí. Como lo presenta. Marcos. Antes de la Pascua. Ahora miren como lo presenta Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo. 22. Léanme el versículo 7. A ver si es el 7. Lucas 22. El versículo 7. Ese, ese. Sí, siete, siete. Sí, siete, sí, siete. Lucas 22. Siete. Escucha como lo dice Lucas. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Llegó, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Siga. En que se debía. Oído, 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 oído. Oído. En que se debía. Sacrificar el cordero de Pascua. ¿Se acuerda que él vino a eliminar lo primero y establecer lo segundo? Vino a eliminar los sacrificios y holocaustos que no quería y a establecer lo segundo, que es lo del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda o no se acuerda? Ahora mírenlo como lo narra Lucas. Otra vez, repítelo otra vez. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Ajá. En que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Se debía, se debía, pero en esa Pascua no se hizo. Jesús no lo hizo. Se debía agarrar un cordero y sacrificar. Y lo curioso es que Jesús no sacrificó el cordero, sino que agarró pan y le dijo, esto es mi cuerpo. Agarró vino y dijo, esta es mi sangre. ¿Qué le está diciendo en castellano? El cordero soy yo. Y si ustedes lo quieren ver ahorita, se lo muestro donde dice la Biblia que es Jesús. O se lo muestro de una. Juan 1, 29. No me pierda aquí, mamita. Me lo lee Luis. Usted quédese ahí porque aquí nos vamos a ir comiendo este caramelo. Juan 1, 29. ¿Quién es el cordero? Llegó la hora de la... ¿Cuándo se sacrificaba? El cordero. Escúchelo. Juan 1, 29. Al día siguiente. Al día siguiente. Juan. Juan vio a Jesús. A Jesús. Que venía a su encuentro. Y exclamó. Exclamó. Ahí viene el cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¡Ah, caramba! Ahora comprenden por qué Jesucristo no mató el cordero. Porque Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora comprenden por qué dice, quitó aquello y estableció esto. Ahora comprenden por qué dice que es el nuevo culto. Ahora comprenden por qué estamos convencidos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque dice la Biblia que Él es el cordero. No es un símbolo. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, como lo dice entonces, usted siga, usted se queda ahí. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera. Ese es Juan 1, 29. Ahora, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Para que ustedes vean que Cristo sí es el cordero. El cordero, el sacrificio, el cuerpo y la sangre de Cristo que tenemos que comérnoslo. Escúchenlo. Echen fuera. Escúchenlo, escúchenlo, por favor. Escúchenlo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Escúchenlo. Echen fuera. Echen fuera. Echen fuera. Saquen, saquen, saquen. La vieja levadura. La vieja levadura. Aquello que dice, no quisiste holocausto, sacrificio, ta, 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 ta. Echen fuera la vieja levadura. La antigua. Echen fuera eso. Y purifíquense. Y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva. Han de ser una masa. Estableció los segundos, ¿se acuerdan? Una masa nueva. Escuche. Pues, si Cristo. Sin Cristo. Es para nosotros la víctima. No, 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 no. Otra vez. Sin Cristo no. Será. Sin Cristo. Sin Cristo. Así sí. Pues, si Cristo. Es para nosotros la víctima pascual. ¿La víctima? ¿Qué es Cristo? Por eso dice Lucas, el día en que debía sacrificarse el cordero de Pascua. ¿Qué dice Pablo? ¿Cristo es para nosotros? La víctima pascual. Entonces, no es un símbolo. Entonces, si es verdad que Cristo es el cordero de Dios que evita el pecado del mundo. Entonces, si es verdad que tenemos que comernos su cuerpo y ver su sangre para tener. Entonces, no es ningún símbolo. Entonces, si es el verdadero culto. Entonces, si es el nuevo sacrificio. Por eso, por algo dijo, háganlo. Háganlo. En memoria mía. Es el nuevo. Y hay de aquel que no lo haga. Espantoso es caer en las manos de Dios. Estás pisoteando al Hijo del Hombre. Profanando su sangre que lo puede salvar. Y, ¿cómo es lo que decía el Espíritu? Y rechazando al Espíritu de la gracia. ¿Cactan entonces que la Biblia es un rompecabezas que hay que leer? ¿Y que hay que saborear y gustar para no decir mentiras? ¿Cactan que no le estoy hablando con palabra mía de yo? ¿Cactan que se lo estoy mostrando con la Sagrada Escritura para que ustedes, el que tenga oído oiga y el que toque ojo, vean? Entonces, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que usted y yo tenemos que hacerlo y que es el único. Que es el sacrificio. Que sí tiene poder para perdonar pecados. Y es el nuevo culto. Culto de la nueva alianza. Y cuando Jesús dijo, hagan esto, nombró nuevos sacerdotes. Que tienen que hacerlo. El nuevo sacrificio. Hay quien lo ofrezca. Hagan esto. En memoria mía. Los protestantes dicen que no. Ustedes verán si le creen a ellos. Pero yo le estoy mostrando en la Biblia para que ustedes tengan una fe firme, sólida. Él es el Cordero. Ustedes no recuerdan, léalo usted Luis, Apocalipsis 5.6, cuando ya Juan mira a futuro, ya Cristo resucitado, ¿cómo lo llama? Cuando lo mira ya en el cielo. ¿Ya ha figurado? 5.6 de Apocalipsis. Entonces, vi esto. Entre el trono, con sus cuatro seres vivientes, y los 24 ancianos, un Cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. ¿Quién es ese? Entonces, Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios, que está vivo, a pesar de haber sido sacrificado. Es el Cordero. Miren como lo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, 1, 18, al 19. Para que ustedes vean que Cristo sí es el Cordero. No olviden que han sido rescatados. No lo entendí, Luis. No olviden. No olviden que han sido rescatados. Ahí, ahí, ahí. Por favor. Vamos a escuchar lo que dice Pedro. No olviden. ¿Qué significa no olviden? Que es fácil de olvidar. Que mucha gente se le ha olvidado, pero que ustedes y yo no lo podemos. No olviden. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? Que han sido rescatados. Han sido rescatados. ¿Se acuerdan de lo que decía Brevo? Han sido santificados gracias al cuerpo de Cristo. No olviden que han sido rescatados. De la vida vacía. De la vida vacía. Que aprendieron de sus padres. Pero no con un rescate material. ¿No han sido rescatados? ¿Con un rescate? No con un rescate material. Material. ¿No han sido rescatados ustedes con un rescate material? ¿De oro o plata? ¿Oro o plata? Si no. Si no. Con la sangre preciosa de Cristo. El Cordero sin mancha ni defecto. ¿Se acuerda cuando dice allá, Hebreos 10.26, que si después de conocer esto, lo rechazamos? ¿Qué otro sacrificio nos puede salvar a nosotros? Pedro dice, hemos sido rescatados. No con bienes efímeros, oro o plata. ¿Sino con qué? Si no. Con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa. De Cristo. De Cristo. El Cordero sin mancha ni defecto. Ese es el Cordero sin mancha ni defecto. Por eso en la misa decimos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. ¿Y qué dice el sacerdote? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy un pecador, pero comiéndote a ti, me santifico. Soy un pecador, pero tu sangre me limpia y me purifica. No soy digno de que entre en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo creo en tu palabra. Y tu palabra dice que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Vende lo que se están perdiendo nuestros hermanos por creerle a hombres mentirosos. Que hablan sin fundamento bíblico. A mí me gustaría que un pastor me refutara de lo que me están viendo por video. Que un pastor me refutara con la Biblia. Así como yo lo estoy haciendo con la Biblia. Punto a punto. Que uno de ellos me refutara con la Biblia. Para creerle de que vamos para el culto. Yo no voy a la misa porque son malos. Ir a la misa es malo. Yo mejor me voy para el culto. ¿Qué culto? El de la nueva alianza. Es el del cuerpo y la sangre de Cristo. Con el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Que no hay otro culto. Es el único. Establecido para siempre. Que si tiene poder de salvarnos. Y que es la voluntad de Dios que seamos santificados por ese culto del Cordero de Dios que se entrega. Seguimos. Estamos leyendo Lucas capítulo 22 versículo 7. Repítame el 7 de nuevo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. En que se debía sacrificar el Cordero de Pascua. Entonces dice la Biblia Jesús va a restablecer. Va a eliminar lo primero y va a establecer lo segundo. Siga. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles. Vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Vamos a celebrar la cena de Pascua. Aquí comienzan los significados. Aquí están los símbolos para entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Escúchenlo. Siga. Le preguntaron. Le preguntaron. ¿Dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres? Eso no depende de los hombres. Eso depende de Dios, de Él. ¿Dónde quieres que lo preparemos? Jesús les contestó. Ajá. Cuando entren en la ciudad. Les saldrá al encuentro un hombre. Que lleva un jarro de agua. Síganlo. Hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de la casa. El maestro manda a decirte. ¿Dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Ahí, deténganse. Vayan, preparen la cena de Pascua. Y Pedro le dice. Señor, ¿dónde quiere que vayamos a preparar la cena de Pascua? ¿Qué le dijo Jesús? Vayan a la vereda tal, casa número tal, la familia Julano de tal, y me preparan la cena allá. ¿Así fue que le dijo? No. Él le dijo, váyanse. Por el camino van a encontrar un hombre. Ni se supo quién será. Síganlo. Cuando entren a la casa, dígale al dueño de la casa, el maestro manda. Observen, observen algo. Que cuando Jesús va a colocar la nueva Pascua, la nueva cena, es algo de fe. Los manda solo por obediencia a la palabra. Van a encontrar, ellos quieren seguridad. ¿Dónde? ¿Qué casa? ¿Qué número? ¿En qué parte? Él no le da seguridad. Él le dice, vaya. Por el camino se van a encontrar un hombre. ¿Se da cuenta que son actos de fe? Usted va, si cree en la palabra de Dios, va a llegar. Y si no cree, no va a llegar. Para llegar a la cena con el Señor, hay que ir por la fe en su palabra. Si no, no se llega. Vaya. Encontrará un hombre en el camino. Con un jarro en las costillas. Cuando llegue a la casa, entren a la casa y díganle al jefe, el maestro manda. ¿Dónde voy a preparar la cena? Solo es obediencia. ¿Se da cuenta que es obediencia? ¿Se da cuenta que es fe? Para usted y yo poder comer la Pascua con el Señor como Pedro y los apóstoles, debemos ser hombres de fe. Creer en su palabra y punto. Y si no, no podremos comer la nueva Pascua. No podremos comer la cena del Señor. Cuando usted y yo comenzamos a darle al pote este, ¿quién será ese hombre? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿En qué casa vamos a entrar? Pero no me dio ninguna seguridad. Pero yo como que no entiendo nada. Pero que los apóstoles, calladitos de la boca, se fueron y encontraron tal y como el Señor lo había dicho. Pero observen, antes de encontrar como el Señor se lo había dicho, porque el Señor no falla, ese es lo bello. Que lo que está escrito en su palabra y usted y yo estamos escuchando, esto no falla, esto es cierto. Y tenemos que creerlo a ciega como lo hicieron los apóstoles. Sin mucho problema, que los protestantes le echan cabeza y no saben qué hacer. Viene un y que pastor y viene y le dice una cosa y se van para allá. Después se dan cuenta que le digo mentira, se van con otro. Después con otro y después con otro y no saben para dónde agarrar. Y terminan diciendo, yo vivo mi fe a mi manera. O terminan diciendo, yo mejor no creo en nadie. Claro, ya no sé en quién creer. Lo llevaron del tumbo al tambo. Es creyente, el que cree en Cristo. Y el que cree en un hombre, es un creyón. Yo creo en Cristo, en su palabra. Recuerde que les estoy explicando la doctrina de Cristo. La enseñanza de Cristo. Sigan, sigan. Escuchen. Vayan, encontrarán un hombre. Él les mostrará una... No, no, vayan, más atrásito. Síganlo. Hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa. El maestro manda a decirte. ¿Dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Aquí viene un dato curioso. Digan. Él le mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Ay, 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 ay. En el piso... Superior. ¿A usted no le llama la curiosidad que sea en el segundo piso? En el piso superior. ¿Qué está diciendo? Que la antigua cena, la antigua Pascua, quedó en un primer piso. En un primer plano en el inferior. La del Señor, será en el plano superior. ¿Sí captan? Por eso dice, eliminará la primera y establecerá la segunda. ¿Qué es? Dice, 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 el que viole la ley de Moisés, tendrá como castigo la muerte. ¿Qué le espera al que viole esto que es superior? Yo tuve que ir a Jerusalén. Tuve la oportunidad de ir a Jerusalén. Tuve la oportunidad de ir donde Jesús comió la última cena con los apóstoles en el piso superior. Eso le corren a uno un escalofrío así bonito por el cuerpo, ¿no? Es fascinante. Es fascinante. Y yo fui varias veces. Y una de las veces coincidió con la Pascua Judía. Ellos están abajo y nosotros estamos arriba. Que fantástico. Que fenomenal. Que emocionante. Cuando yo llegué allá, ¿sabe qué se me vino a mí a la cabeza? Lucas capítulo 22, versículo del 7 en adelante que estamos leyendo. Se me vino a la cabeza de una vez. Vayan, encontrarán, vayan al piso superior. Cuando yo subí al piso superior, yo dije, ay Dios mío. ¿Saben qué bonito? Conocer la Sagrada Escritura y ir a Tierra Santa. Yo paso, quedaba y decía, esto es tal cosa. Mire, me llegaba en ese capítulo y versículo donde lo decía. Y decía, ay, ay, estoy en este momento en esto. Y lo filmé, ¿no? Y lo filmé. Andaba el señor Vladimir con una filmadora que estaba estrenando. Y está. Algún día saldrán los videos por internet. Lo que pasa es que lo están editando. Y son muchos. Y todavía no lo han hecho. Pero yo espero que algún día lo hagan. Y están editados. Y en cada parte comentaba el capítulo. Y decir, esta escuela de Biblia yo la di en Jerusalén. Paso a paso, en tal parte. Aquí Jesús, estamos en tal lugar. Jesús hizo esto, 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 esto. Pero era la emoción, el gozo, la satisfacción de poder estar en Tierra Santa, en los lugares donde Jesús vivió, donde Jesús enseñó, lo que Él hizo, lo que Dio. Eso es fantástico. Si algún día, cuando lo monten por internet, para que vean ustedes, les voy mostrando, lo vamos filmando y vamos agarrando el capítulo, lo vamos leyendo y vamos compartiendo la enseñanza. Es fenomenal. Espero y aspiro verlo antes de morirme. Porque no sé cuándo lo van a sacar, pero ya está filmado, a no ser que lo hayan borrado, pero ya está filmado para editar y sacarlo, para que veamos que la iglesia católica no enseña tonterías, mentiras, sino con fundamentos. Bueno, la parte, él le mostrará la parte superior, siga. Preparen allí lo necesario. Se fueron, pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Esto es lo hermoso de la Sagrada Escritura. Hallaron todo, todo, sin faltar. Tal como Jesús se lo había dicho. Ven la garantía que nos da la Sagrada Escritura de la Palabra de Dios, que no falla. Que si usted y yo nos vamos guiando por la doctrina, por las palabras, por las enseñanzas de Jesús, tal y como Él lo dijo, no nos vamos a equivocar. Vamos a llegar a Puerto Seguro y vamos a disfrutar de la cena de Pascua con el Señor. Pero si no tenemos esa fe firme en su palabra, nos vamos a desviar por otros caminos. Vamos a ser protestantes, refienden a la Palabra de Dios. Eso es un gran problema. Es una falla muy grande. ¿Sí captan la idea o no la captan? Si no, vengan el próximo año y se lo explico. Sigan. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Paren la oreja, se puso a la mesa, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles. Y les dijo. Y les dijo. Escuchen, por favor, paren un momentico la oreja, préstenme atención, porque esto que Jesús les dijo es para nosotros maná. Oro puro, oro puro. Escuchen. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes. ¿Escuchó lo que les dijo? Tenía un gran deseo de comer esta. La del piso superior. Porque la del piso inferior era la Pascua judía. Esta. Esta. Tenía un gran deseo. Esta. ¿Por qué esta? Porque él había comido con los apóstoles dos Pascuas más anteriormente. Cada año era la Pascua. Ya tenía tres años con ellos. Era el último año. Ya había comido dos Pascuas. Pero esa no era la que él deseaba. Él deseaba. Esta. Esta. ¿Usted no quisiera también comer esta? La que Jesús deseó. La que él anhelaba. Comer con sus discípulos. ¿Usted no quisiera estar en esa mesa? Los católicos para la gloria de Dios participamos de esta. La de Jesús. Esta Pascua con ustedes. Escuchen lo que dicen. Esta Pascua con ustedes antes de padecer. Segundo. Lo que viene. La promesa. Para el que la coma. Porque les digo. Que ya no la volvería a comer. Primera. Primera afirmación. No la volvería a comer. Segunda afirmación. Sí la volvería a comer. Aquí es contradictorio. La primera afirmación es. No la volvería a comer. La segunda es. Sí la volvería a comer. Yo se lo traduzco en castellano. Ahora escuchen de nuevo. ¿Por qué le aseguro? Porque les digo. Que ya no la volvería a comer. Hasta que sea. La nueva y perfecta. Pascua. En el reino de Dios. ¿Sí la volvería a comer? Aquí. ¿Sí la volvería a comer? Allá. ¿Cuál Pascua? Esta. La nueva. ¿La del piso? Superior. ¿La del cordero de Dios que quita el pecado? Entonces hay una mesa del Señor. Que ya Pablo lo viene a decir. La mesa del Señor. Ahorita lo vamos a leer. Observen. Ya no volvería a comer esta Pascua. Hasta que la coma allá. ¿Usted la quiere comer con él allá? Tiene que comerla aquí. Porque él deseaba comer esta Pascua con sus discípulos aquí. Para volverla a comer. Para volverla a comer. Allá. Por eso Jesús dijo. La cita de ayer. Juan del 6. 51 en adelante. ¿Quién coma mi cuerpo y mi sangre tendrá? Vida eterna. Vida eterna. La volverá a comer. Allá. El banquete del reino de los cielos. Eh. Porque no la volveré a comer. Hasta que la coma. Perfecta. En el reino. De los cielos. Entonces observe que él ya establece. Va a establecer. Aquí en este momento va a establecer. La cena. Que él deseaba comer. Y la comerá perfecta ya. Entonces ya se establece. Después va a ver ustedes el capítulo y versículo. De Luca que ya leímos. En el versículo 19. Que agarró pan y dijo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Estableció la nueva. Alianza. La nueva cena. La nueva Pascua. Oye. Ya estableció un nuevo sacrificio. Ya estableció un nuevo culto. Ya estableció una nueva cena. Ahora ya tenemos la mesa del Señor. Que para Pablo. ¿Qué significa eso? Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículo 14. En adelante. ¿Qué significa esa mesa del Señor? Esa cena del Señor. Esa en la parte superior. Para Pablo. Paren la oreja porque esto es fantástico. Esto es fenomenal. Primera de Corintios. 10, 14. 10, 14 en adelante. Por lo tanto. Hermanos muy queridos. Por lo tanto. Hermanos. Muy. 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 Queridos. Porque son queridos. No le vengo a hablar para nada. Le vengo a hablar. La doctrina. Jesucristo. Ven. A ver. Por favor. Hay mucho, 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 mucho. Cheo. Le estoy predicando. La doctrina. La doctrina. De nuestro. Señor. Jesucristo. Con capítulos. Y versículos. Para que tenga ojos. Y el que tenga oídos. Le voy a mostrar. Lo que dice Pablo. Que es doctrina de Cristo. Lo que él le enseñaron. Lo que él creyó. Lo que él le enseñó. Sobre esta mesa del Señor. Sobre esta cena del Señor. Sobre esta pascua del Señor. Que es para Pablo. Otra vez Luis. Por lo tanto. Hermanos muy queridos. Huyan. Del culto. A los ídolos. Ahí. Deténgase un momentico. Lo primero que dice Pablo. Y que es doctrina de Cristo. Huyan. Del culto. A los ídolos. ¿Cómo llama ese culto? ¿Ídola? Observe. Observe. Estamos hablando del culto. Que estamos hablando nosotros. ¿De qué culto estamos hablando? ¿De lo que es culto? ¿El culto para quién? ¿Para quién el culto? Para Dios. Estamos hablando del culto. Estamos haciendo una comparación. Que en el antiguo testamento. Que en el antiguo testamento. A Dios se le daba culto. Con los sacrificios. Ofrenda. Y los cálculos. Que ofrecían. Eso fue eliminado. Y Jesús estableció un nuevo culto. ¿Sí cantan o no? Un nuevo culto. Un nuevo culto a Dios. Que es en su cuerpo y de su sangre. Que es pan y vino. Que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora observen lo que dice Pablo. Pablo dice. Huyan del culto a los ídolos. Es lo contrario al culto. Ustedes y yo no tenemos que buscar el culto a los ídolos. Otros dioses. Tenemos que buscar el culto. Y Pablo va a poner. ¿Cuál es el culto a los ídolos? ¿Y cuál es el culto? ¿Y qué tal que pusiera que el culto a Dios es la Eucaristía? ¿Qué tal para que ustedes se lo restreguen a los protestantes cuando dicen. Nos vamos para el culto. Y verán que Pablo va a diferenciar dos cultos. El culto a los ídolos. Y a Satanás. Y el culto a Dios. Y va a expresar cómo se le da el culto a Dios en el Nuevo Testamento. Respiren profundo. Vamos a comernos este caramelo. Usted también, hermano protestante que me está viendo por televisión. Ahí, hecho el bagre. Hecho el loco. Hecho el de Mérida. Como nadie lo está viendo. Usted simplemente agarre su Biblia allá escondidito. Y diga, vamos a ver si lo que este cura está diciendo es verdad o es mentira. Porque a mí el pastor me enseñó otra cosa. A mí me enseñó, vamos para el culto. Que agarran la Biblia y se ponen allá a gritar. A pegar unos berridos y a expulsar demonios. Y dicen que van para el culto. Mire como Pablo dice, huyan del culto a los ídolos. Pero ahora va a comparar los dos cultos. Dale, otra vez, repítanlo Luis, huyan del culto. Por lo tanto, hermanos muy queridos. Huyan del culto a los ídolos. Es la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Ahí, les hablo como a personas sensatas, capaces de pensar, capaces de utilizar este pote. Les hablo como a personas que no se tragan lo que le diga la gente sin antes reflexionarlo a la luz de la palabra de Dios. Personas sensatas. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. No me hagan caso a mí. Dice Pablo. No, no me hagan caso a mí. Juzguen ustedes mismos. Dios les dio la capacidad de pensar. Les dio la capacidad de ver. La capacidad de oír. Juzguen ustedes mismos. Lo que voy a decir. Lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Mire, y la pregunta que le hace Pablo. Epa, juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos. ¿No le parece redundancia? Bendición que bendecimos. Bastaría con que dijera la copa de bendición no es comunión con la sangre de Cristo. O bastaría con que dijera la copa que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Pero Pablo redunda. La copa de bendición que bendecimos. ¿Se lo traduzco en castellano? Está hablando de la copa de bendición, la que dejó Cristo. Que a la vez nosotros lo volvemos a hacer. Hagan esto. Entonces, la copa de bendición que bendecimos. Lo hizo Cristo y la dejó. Porque no es cualquier copa. No es cuando ustedes pongan a tomar miche. Es la copa de bendición, la que dejó Cristo para bendecir con su sangre, restablecer al ser humano, limpiarlo del pecado. La sangre, la copa de bendición que bendecimos. Lo hizo Cristo una vez y nosotros lo seguimos haciendo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. No es comunión con la sangre de Cristo. Miren como Pablo nos dice que podemos entrar en comunión con Cristo. Este es el culto. El culto es para entrar en comunión con Dios. ¿Cómo entro yo en comunión con Cristo? A través de la copa de bendición que bendecimos, que es su sangre. Así entro en común unión. Entro entonces en el culto verdadero a Dios. No a los ídolos, a Dios. Y el protestante dice, me voy para el culto. Ofrece la copa de bendición que Cristo bendijo y que es la sangre de Cristo. Pues sepa que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. Segundo. Y el pan que partimos. Y el pan que partimos. No dice el pan de la panadería. No dice la galleta María con pexicola. Como los protestantes utilizan la galleta con pexicola. El pan que partimos. No es comunión con el cuerpo de Cristo. No es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el culto? Entrar en comunión con Dios. Entonces, el pan y el vino no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo está afirmando la doctrina de Cristo. Que en ese pan está su cuerpo y su sangre. Que en ese vino, él está presente. Que no es un símbolo. Es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es. No es un símbolo. No es una mentira. Siga. Así. Siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Nos unimos con Cristo en uno. Siga. Porque el pan es uno. Y todos participamos del mismo pan. El pan es uno. ¿Cómo que uno? Si está el pan de azúcar, el pan de avena, el pan de mantequilla. No sea tontico. Estamos hablando del pan del cuerpo y la sangre de Cristo. El de la última cena. El de Cristo es uno. No es galleta con pexicola. Es uno, el que Cristo dejó. No es el que usted quiera inventar. Siga. Fíjense en los israelitas. Pongan cuidado el ejemplo que da de los israelitas. Escuchen. Fíjense en los israelitas. Para ellos. Para ellos. Comer de las víctimas. Comer de las víctimas. Entonces está diciendo, ¿quién es la víctima para nosotros? ¿Se acuerdan que dijo Pedro quién era la víctima? Cristo. Para ellos. Comer de la víctima. Por eso dice Cristo. Esto es mi cuerpo. Tomen. Coman. Esta es mi sangre. Tomen. Beban. Para ellos. Comer de la víctima. Es entrar en comunión con su altar. Es entrar en comunión con su altar. Con su Dios. Por eso dice. La sangre. La copa de bendición que bendecimos. No es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos. No es comunión con el. ¿Ve que el pan es el cuerpo? Que el cuerpo de Cristo está en ese pedazo de pan. El pan que partimos. No es comunión con el cuerpo de Cristo. Si se les olvidó. Pues miren entonces el ejemplo del pueblo de Israel. Comer de la víctima. Es entrar en común unión. Por eso Jesús dice. El que coma mi cuerpo. ¿Se acuerdan del versículo 56 del capítulo 6 de San Juan? Usted mamita, léamelo. ¿Se acuerdan? Juan 6, 56. Escúchenlo. El que come mi carne. El que come mi carne. Dice Pablo. En los pueblos judíos comer de la víctima es entrar en común. Unión con el altar. Es que no saben que la copa de bendición es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pues miren lo que dice otra vez. Juan 6, 56. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Permanecerá en mí. Y yo en él. ¿Ven la común unión? El que coma mi cuerpo y bebe mi sangre. Permanecerá en mí, dice Jesús. Y yo en él. Común unión. Para poder entrar en común unión hay que comer de la víctima. Repítalo de nuevo, dice. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. No, miren al pueblo de Israel. Fíjese en los israelitas. Miren en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con el altar. Ahora, ¿comprenden por qué le dicen a usted que la hostia es la comunión? Ahora, ¿saben por qué le dijeron que el pedazo de pan es la comunión? Porque ahí está la víctima, que es Cristo, el cuerpo de Cristo. Y usted está entrando en común unión con Dios. Por eso, cuando le dice, el Padre le entrega la hostia, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén. ¿Cómo de la víctima? Para entrar en común unión. Porque así está escrito. Para poder entrar en comunión con su Dios, tienen que comer de la víctima. Mirenlo de otro punto de vista. Para que lo entiendan mejor. Los babalados. Los santeros. ¿Pueden entrar en comunión con Satanás si no comen del pollo que matan y no beben su sangre? No. Hasta que no coman y beban de la carne del gato que mataron y beban de su sangre, no entran en comunión con Satanás. O hasta que no maten un niño y coman su carne y beban su sangre, no entran en comunión con Satanás. Por eso, ellos tienen una etapa de formación que todavía no pueden ser santeros ni babalados. Cuando ellos llegan a comer la carne, ahí sí son. Porque entraron en comunión con su Dios, porque entraron en comunión con su Dios, Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Repítelo de nuevo, Luis, y sigue. Por eso, Pablo dice, Pedro, Pedro dice, Cristo es nuestra víctima, Pascual. Porque por medio de él entramos en comunión con Dios. Siga. Con esto, no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Él solamente está comparando, pero no quiere decir que eso sea algo, que eso sea verdadero, que eso tenga valor. No. Siga. Pero los sacrificios de los paganos, escuchen los santeros, los babalados, los sacrificios de los paganos, van ofrecidos a los demonios. Ese es el culto para los demonios. ¿Se acuerdan cómo comenzó diciendo? Apártense, aléjense del culto a los ídolos, de la idolatría. Porque cuando ustedes le ofrecen sacrificio a otros dioses, ¿a quién se lo está ofreciendo? Cuando los babalados le ofrecen un pollo a Santa Bárbara bendita, que ellos llaman para engañar a la gente, pero que es el Dios no sé qué. Al otro, tienen muchos dioses, el Dios de la prosperidad, el Dios del dinero, el Dios de la fertilidad, el Dios de puros dioses. Y a cada uno le ofrecen sus sacrificios. ¿Los qué? ¿Cómo que lo llaman ellos? Bueno, esos nombres que quiera, yo tengo ahí el CD de, ¿todavía quedan, no Marta? Todavía quedan los richunas y los no sé qué. Bueno, hay esos nombres que a mí no me gustan ni nombrarlos. Y no se me quedan. Pero ahí están en el CD. Los pueden comprar para que escuchen cómo se llama cada uno de esos dioses. Y a santerismo o santería. Entonces ahí lo pueden comprar para que ustedes sepan qué enseñan los santeros, los babalados. Cómo van engañando a la gente, ofreciéndole sacrificio. Y dicen, no, es que nosotros le ofrecemos sacrificio a Dios. No, los sacrificios que le ofrece es directamente a Satanás. Repítalo, Luis. Entonces, los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. A los demonios y no a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir entonces? Ponga cuidado. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No quiero que entren en comunión con los demonios. ¿Con quién quiere, Pablo, que entremos en comunión? Entonces, está poniendo a un lado el culto a Satanás con sacrificio y el culto a Dios con el sacrificio de Cristo. Ya lo verán. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor, la copa que bendecimos. No es comunión con la sangre de Cristo. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y de la copa de los demonios. Miren cómo ponen los dos cultos. La copa de los demonios, sangre de animales. La copa de bendición, la de Cristo, la sangre de Cristo. Así entramos en comunión con Dios. No quiero que entren en comunión con el diablo. Siga. Vamos en el 20. De 20 en adelante. Bueno, ya, 20 en adelante, 21. Ni pueden tener parte. Ni pueden tener parte. En la mesa del Señor. Mesa, mesa del Señor. Mesa que más aplaude, ¿no es? Ah, no. Mesa del Señor. Que está en la parte de arriba, ¿se acuerdan? La mesa del Señor. No pueden, otra vez, ¿cómo es? No, ni pueden tener parte en la mesa del Señor. Comprenden que si el Señor tiene una mesa. Donde entramos en comunión con Él. Donde se le da el culto de adoración a Él. A través del cuerpo y la sangre de Cristo. Así entramos en comunión. Ahora comprenden por qué los católicos van a misa a recibir la comunión. Para entrar en común, unión con Dios. Y ahora comprenden por qué no tenemos que ir a los brujos, ni a los santeros, ni a los babalados. Porque no podemos comer de la mesa del Señor. Siga Luis. Y en la mesa de los demonios. Y en la mesa de los demonios. No se puede. Decida. La pregunta es, ¿y a qué mesa van los protestantes? Porque a la mesa del Señor no van. Al cuerpo y a la sangre de Cristo no van. Y nos llaman comeostias. Y nos llaman comeostias. Dice aquí Luis. ¿Y a qué mesa van? Pero van para el culto. Agarran la palabra culto de la Biblia. ¡Pum! La extraen. Y vamos para el culto. Pero ¿saben qué es el culto? ¿Saben cuál fue el culto que dejó Cristo? ¿Cómo se hace el culto? Siga. Repítanlo y síguenos. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Siga. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Qué significa en castellano? Que cuando yo no participo de la mesa, de la cena, del pan, del vino, del cuerpo, de la sangre de Cristo, estoy provocándolo a celos. Y peor todavía, si voy a los brujos, a los santeros o a los babalados. Y mire cómo termina el apóstol. ¿Seremos acaso más fuertes que él? ¿Seremos acaso más fuertes que él? El apóstol es muy claro.